Se bendiga, Michelin está en avivamiento esta noche, para todos aquellos que no saben, Michelin es el gordito, ese fiel que tiene todos los rollos, ese que está ahí al costado, está feliz, canta, salta, baila, aleluya, no se llama Michelin, yo le digo así, aleluya, así que en esta noche hermanos, bienvenidos a todos, quiero darle un par de anuncios antes, importantes, un par de pedidos específicamente de oración, uno que nuestra hermana Leida salió bien de la operación, se retrasó un par de horas, pero salió todo bien, agradecía las oraciones de todos, por eso me pidió que les dijera, así que por eso les digo, también quiero por favor pedirles, si pueden porar, por una chica que se llama Alisa Campbell, es, vamos a decir, el pastor Joe Campbell, que es el que va a venir a nuestras conferencias, tiene un nieto, que se llama Daniel, Daniel está casado con Alisa, Alisa, no Campbell, que se llamaría ahora, ¿no? El tema de Alisa es que iba manejando, se sintió mal, quedó desmayada al costado de la ruta, a esa vez se va con el auto, te imaginas que le llega a pasar, no puede controlar eso y se mata con el auto. La policía en el control lo llevaron, le hicieron unas tomografías y resulta que tiene un tumor muy grande en la parte derecha del cerebro, ¿sí? Que no se puede operar porque es un lugar crítico, yo le dije, vamos a orar por los milagros del Dios, ¿amén? O sea, sabemos lo que dicen los médicos, todos, si ustedes lo conocen a Mario, ¿cuántos conocen a Mario? Todos lo conocen a Mario, ¿sí? Bueno, nadie daba, en Argentina nadie lo quería operar porque sabían que era una muerte segura, ¿sí? Nadie lo quería operar, nadie se quería hacer responsable, cuando fue allá a Perú, el médico le dijo, después de operarlo, le dijo, yo no puedo creer que estés caminando, andando, esto no es humano, claro que no, tenemos un Dios que hace cosas sobrenaturales, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos, tenemos aquí en la iglesia milagros vivientes, uno al lado del otro, ¿sí o no? Que sabemos que el poder de la relación es real, así que les pido que estén orando por Alisa, ¿eh? Se llama Alisa Campbell, ¿eh? O la nieta del Pastor Campbell, si querés ponerlo así, por un milagro sobre su vida, ¿amén? Muy bien, les dije que íbamos a estar, que le íbamos a poner en relación al Pastor Gil Cota, que es el Pastor que va a venir con ellos, me lo pidió, así que le dije que íbamos a hacerlo, ¿amén? Bueno, entonces, ahora por favor quiero que vayas a la Palabra de Dios en Mateo capítulo 15. Y también, bueno, quiero agradecer a Nancy y a mi esposa que en el segundo piso se pintaron toda la tarima, no sé si la vieron algunos por video o eso que los mandan, se pintaron toda la tarima, quedó increíble, la barnizaron toda en dos días, quedó impresionante, porque cuando vayan para arriba, en el segundo piso, si quieren hablar, quedó fantástico. Así que hoy quería hacerles tanto a Nancy como a Silvio y pueden haberse pasado dos tardes pintando toda la tarima, ¿amén? Así que vamos a Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28, quiero hablarte acerca de algo que es importante a la hora de nuestra relación con Dios cuando tenemos obstáculos adelante, Luis. ¿Cuántos saben que la vida te va a poner obstáculos? Te va a poner problemas. Entonces, es muy importante ver cómo Jesús se maneja ante estas circunstancias y hay muchas cosas que podemos aprender de esta historia que vamos a leer, que es una historia muy conocida en Mateo 15, 21 al 28 de la Palabra de Dios. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? Ahora, mirá lo que dice, pero Jesús, que mal lo que es, insensible. En Argentina ya que hubieran hecho una denuncia por discriminación, ¿sí o no? Violencia de género, discriminación y mensaje de odio, ¿sí o no? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, porque da voces tras de nosotros. En otra palabra, seguía gritando como loca, atrás de los discípulos, y los discípulos decían, Jesús, hace algo, por favor. Sería nuestro famoso, hace algo, ¿está bien? Entonces, Él respondió y dijo, no he venido, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le corta el rostro, ¿sí o no? Entonces, ella vino y se postró ante Él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, Él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Amén? Así que quiero hablarte acerca de una fe que empuja los obstáculos. ¿Sabes qué? Es interesante que en otro texto paralelo que está en el Evangelio de Marcos, que cuenta la misma historia, Marcos 7, 25, dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de Él, vino y se postró a sus pies. ¿Cuántos me siguen? Es interesante que dice la Biblia que esta mujer oyó de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Ahora, esta mujer estaba en tribulación, estaba en problemas, estaba en dificultades. Y dejame decirte algo, lo que tienen las dificultades y los problemas es que tienen la tendencia de que ponen nuestro oído mucho más rápido para escuchar en dónde se puede buscar ayuda, ¿sí o no? Muchas veces cuando vos estás bien, cuando todo va bien en tu vida, todo pasa desapercibido, pero cuando vos estás en problemas, sí querés buscar dónde te pueden ayudar, ¿sí o no? No, entonces en Salmos 86, 7 dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. O sea, esto es lo importante de Dios, que cuando vos estás en angustia, Dios responde. Ahora, quiero hablarte en primer lugar de no entender cómo funciona la fe. ¿Sabés qué? ¿Cuántos saben, hermanos, que esta es una de las cosas más interesantes de este comienzo? Es que el comienzo de esta historia es impactante, ¿por qué? Porque ¿cuántos saben que el silencio de Jesús le dice muchas cosas de él? Cuando Jesús no habla, le está diciendo mucho, ¿estás conmigo? Y Jesús en esta historia le está diciendo mucho porque Jesús, ante la necesidad de esta mujer, la pasa de largo como poste caído. ¿Cuándo me sigue? No le contesta palabra, no le habla, no le dice nada, ¿no? Y es una reacción extraña de parte de Dios, ¿sí o no? Porque vos teóricamente dirías, Pastor, esta mujer te estaba gritando, pidiendo de ayuda, y Jesús le cortó el rostro y siguió como si nada pasara. Entonces, una de las grandes razones por las que Jesús estaba con sus discípulos, y él había tenido, es porque había tenido una fuerte confrontación con los fariseos duros, que, ¿qué pasaba? Trataban de atrapar a Jesús, ¿no? Con distintas cosas, ¿no? ¿Te acordás que ellos no se acercaban a Jesús para aprender? ¿Para qué se acercaban a Jesús? Para molestarlo, para criticar, ¿sí o no? Para mostrar las cosas, ¿no? Se detenían en... ¿Y por qué tus discípulos comen con las manos sucias? ¿Viste? Hay veces que la gente viene a la iglesia y obviamente yo entiendo el balance, ¿no? De, por supuesto que las personas, como yo decía la otra vez, ¿cuántos saben que es buenísimo que vengas a la iglesia vestido? ¿No? Y la idea nuestra es que cuando las hermanas de la iglesia no se olviden de vestirse, nosotros les enseñamos a vestirse. Está buenísimo eso, ¿no? Pero eso está bien, por eso estoy hablando de eso. Pero mucha gente, ¿no? Viene y te dice, en tu iglesia son todos herejes. Todas las mujeres en tu iglesia van de pantalones. ¿No? Entonces, básicamente, mujer, pantalones, igual infierno. ¿Sería que... Para muchas... No, 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 no. Para muchas iglesias es así. Mujer más pantalones igual infierno. Mujer no debe usar pantalón Mujer que usa pantalón Mujer, infierno Muerte y sepultada Se acabó Ahora, si sabemos que Dios dice Que la mujer debe vestirse decorosamente Pero acabo de decirte algo Quiero explicártelo muy bien Por las dudas que no lo entiendas La salvación es por gracia No hay nada que nosotros podamos hacer Para ganarnos el cielo ¿Cuánto me sigue? Y no hay nada que vos puedas hacer en tu vida Para que Jesús te perdonara Y la salvación no es por obras Es por fe Ahora, con nuestra fe Obviamente acompaña nuestras obras Pero acabo de decirte algo Yo no creo que las personas De Jesús en el cielo le vayan a decir Mira, está bien Vos me acercaste a mí Pero usaste pantalones No hay cielo para vos ¿Cuándo me sigue? Yo no creo que vaya a pasar eso ¿Sí o no? No por lo menos con el Dios que yo conozco Que salvó a un asesino O un ladrón en la cruz Que no pudo hacer nada Ni una buena obra para salvarse ¿Sí o no? ¿Me entendés? Entonces hay una mentalidad religiosa Muchas veces que le pega a las personas ¿No? Ahora Y entonces se frenan en el detalle exterior Sin mirar el interior Entonces, dejame decirte que nada mata la fe Más que tener un espíritu crítico Esto lo hablábamos hace un tiempito atrás Creo que en un estudio bíblico No me acuerdo si fue en un estudio bíblico O en una prédica Que cuando vos Vos ves personas que se van a resbalar Enseguida te das cuenta Que empiezan a marcarle los defectos a todo el mundo ¿Sí o no? Vienen a la iglesia y les molesta a todo ¿Por qué el pastor pone esa luz satánica? Es azul En la iglesia están cambiando las cosas Porque están poniendo luces azules No, están queriéndose parecerse a Hills No, ponemos la luz azul Te explico por qué Por la duda Porque si la ponemos blanca Rebota y no se ve la pantalla Entonces la luz azul Te permite iluminar Sin hacerle daño a la pantalla Porque no tenemos Es grande el lugar Pero la pantalla justo está donde está En la luz esa Entonces Se ponen luces azules Eso no lo explicó Alguien que sabe de luminotecnia ¿Van conmigo? Entonces No, pero Y empiezan con la pavada ¿Viste? Empiezan con el detalle Empiezan No que el hermanito no me miro No que aquel viene Y que las medias me apretan Y que el zapatito de aquel me da calor Pero si lo tienes Pero me da calor a mí también Entonces Te das cuenta que las personas Vienen y el espíritu crítico ¿No? Empieza a destruir todo Entonces gente Que muchas veces va a la iglesia Solamente a mirar eso Vos te das cuenta que ya Están apuntando para otro lado Entonces A simple vista ¿No? Vos decís Pero ¿Cómo puede ser Que esta mujer Se acerca a Jesús? Y encima ¿Cómo lo llama Jesús? A ver ¿Quién se acuerda Cómo lo llama? ¿Cómo? ¿Jesús? Dale Ahora Por favor Vamos a gritar Como si Jesús estuviera ahí Vamos a gritarle eso Dale Yo voy a ser de Jesús Pero vos tenés que gritar Por favor Dale Uno Dos Tres Jesús Hijo de David No dale Ten misericordia de mí Dale No por favor Dale Dale Vamos Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Te comunica Con un demonio Ayúdate ¿Vos sos un demonio vos? ¿Vos te imaginás Esa situación? Fuera broma Viste que a veces Leemos la Biblia Y no nos imaginamos La situación Fuera broma No te pusiste a pensar ¿Por qué Jesús Está reaccionando así? Es fuerte ¿Sí o no? Está cortándola Esta mujer Que viene con una necesidad Y encima le dice Jesús Hijo de David No Pero ahora Hay una cosa Que si vos lo mirás A simple vista Parece que Jesús Es cruel Y que esta mujer Hermanos Realmente está hablando La verdad Y te digo la verdad Si vos lo mirás Ella estaba diciendo La verdad Jesús era el hijo De David Y era el Mesías ¿Sí o no? Ahora Mirá lo que dice Primera de Corintios 12 3 Por tanto Osamos saber Que nadie que hable Por el Espíritu de Dios Llama a tema Jesús Y nadie puede llamar A Jesús Señor Si no Por el Espíritu Santo ¿Está bien? Entonces esta mujer Está diciendo lo correcto ¿Sí o no? Sí Jesús la ignora Absolutamente Algo está mal ¿Cuánto me siguen? Algo no encaja En la historia ¿Cuánto saben que Se hable en el caje En la historia? Jesús No es justamente Lo que no encaja Entonces Hay algo Que está mal Entonces Si ella está Reconociendo Que Jesús Es el hijo de David El Mesías ¿Por qué Jesús No le habla? ¿Por qué Jesús La ignora? Bueno Hay una razón Muy importante La Biblia dice Claramente ¿No? Que dice En el versículo 22 Y aquí Decido amigo Una mujer Cananea En otras palabras Te explico Porque los cananeos Quizá para vos No significa nada Pero para Marcelo Significa mucho Porque los cananeos Eran griegos Eran griegos Que habían cruzado El charco Y se habían establecido Las costas de Palestina ¿Me entendés? O sea Eran griegos Los cananeos Igual que los filisteos Eran Todas esta gente Era gente De mucho dinero Tenían tecnología Tenían posición Y no eran judíos No conocían de Dios No les importaba nada Entonces No sé si te das cuenta Ella no era judía En otras palabras Ella no era cristiana No era No le importaba Nada de Dios No conocía a Dios Y sin embargo Ella ¿Qué está haciendo? Ella no entendía Lo que Jesús era en realidad Pero ella Está usando El lenguaje religioso Para tratar De sacar algo De Jesús ¿Cuánto me sigue? Ella no era cristiana Ella no le importaba a Jesús Pero viene y le dice Jesús Hijo de David Ten misericordia de mí Ten misericordia de mí ¿Sí o no? Y Jesús La ignora por completo Porque mucha gente Viene a la iglesia Con la misma idea ¿No? Pensando de que Dios Tiene que cumplir Sus caprichitos O sus necesidades Solo porque ellos Están mal Solo porque ellos Dicen Yo tengo una necesidad Jesús Vos me tenés que ayudar Dejame decirte algo Jesús pasó de largo ¿Cuánto me sigue? Y mucha gente Acá es donde Se choquea Y dice Wow Pero es así Absolutamente Porque Dios No tiene No tiene por qué Contestar tu necesidad Si vos No entendés Lo que Jesús Vino a hacer En tu vida Y en lo de la gente Esto es justamente Lo que De lo que la fe No se trata ¿No? El libro de Oseas 5.15 Dice Andaré Y volveré A mi lugar Hasta que Reconozcan su pecado Y busquen mi rostro ¿Y qué dice ahora? ¿Cuánto saben Que la angustia Provoca algo En nosotros? ¿Hola? Mucha gente Hermanos Va a la iglesia Y se conforma Con lo exterior Y Jesús dice No, no, no No funciona así Vamos por lo de adentro ¿Cuánto están conmigo? Dice Andaré Y volveré a mi lugar Hasta que Reconozcan su pecado Y busquen Mi rostro Decí conmigo otra vez Andaré Volveré A mi lugar Hasta Reconozcan su pecado Y busquen Mi rostro En su angustia Me embujarán En otras palabras Antes de que Dios Se mueva en tu vida Primeramente Dios No va A reaccionar A nuestras ideas Religiosas de fe En otras palabras No importa Lo que vos y yo Te creamos ¿Cuántos saben Que antes de ser cristianos Tenemos cualquier idea de Dios? ¿Eh? Una mezcla Total Vos le preguntás A algunos cristianos Hoy en día ¿No? Y viste Yo a veces Me encuentro Con unos cristianos Ay pastor Qué bueno Feliz cumpleaños Así que usted es de Virgo Digo Eh No 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 sé si sabés Pero esos son signos Del zodíaco Que no tienen nada Que ver Con Dios ¿Cuánto puede decir amén? Y que de hecho Dios dice Que está prohibido Ese tipo de cosas Ay Me voy a hacer pisis Bueno fue un chiste Pero no te Ya está Ya pasó Pisis Pis Pis Me voy a hacer pisis Es otro signo Ya pasó Bueno Sigamos Entonces ¿Cómo te decía? ¿No? No entienden nada De Dios Y mezclan todo Y esta mujer cananía Tenía todo mezclado En su vida Y que soy Y Jesús Qué día naciste en Abril Seguro que sos de No sé Qué querés abrir No importa ¿No? Seguro que sos De alguno de esos ¿No? Y entonces Esta mujer Tenía una idea De Jesús Como que Jesús Era un mano santa Un curandero Una cosa más Y Jesús Va enseñando a esta mujer Algo muy importante Que Jesús No es un parche Para nadie Él es el Rey de Reyes Él es el Señor Y Él quiere enseñarte Una cosa Si te vas a relacionar Con Él Muy bien Hay una forma De hacerlo ¿Cuánto me sigue? Y esto es lo que La mujer cananea Que no era cristiana Que no conocía Nada de Dios Va a aprender En este encuentro Con Dios Que mucha gente Trata de manipular A Dios Con sus problemas Y con sus dificultades En vez de darse cuenta De alguna cosa Que es lo que Jesús Está tratando De enseñar a esta mujer Que solamente Te podés relacionar Con Dios Cuando estás dispuesto A rendirte a Él ¿Cuánto me sigue? Vos querés tener Una relación con Dios Lo primero que Dios Te va a decir Es una cosa Ok Antes que nada Bajás las manos Y te rendís Y me dejas Y después Hablamos todo lo que quieras ¿Cuánto me sigue? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Imagínate esto Vos tenés a tu hija En una situación Desesperante Necesitás la ayuda De Jesús Y Jesús te ignora ¿Por qué? Porque vos ¿Cómo viniste a ver a Jesús? Desde tu postura Cananea Desde tu postura Caprichosa Religiosa ¿Sí o no? Donde Dios Vamos Movede Mirá que si no Me voy Y Dios dijo Volve a quitar la puerta ¿Cuánto me sigue? ¿La ignoró? Siguió del lado Es terrible esta historia ¿Cuánto me sigue? ¿No? ¿Te imaginas si yo como pastor Hiciera eso? Pastor necesito Imagínate Siento un derro ¿No? Entonces Fíjate que Esta mujer ¿No? Tenía Creía que por sus problemas Y dificultades Era solo rendirse Y que Iba a encontrar la paz Y la salida Entonces Hay una necesidad de fe Entonces Hay una mentalidad De que fuera de broma De que Es como que Tenemos que hacer De todo fácil A la gente La gente tiene que venir A la iglesia Y vos tenés que solucionar De esos problemas Vos tenés que hacer esto Y todo tiene que ser fácil Dejame decirte algo ¿Cuántos saben que no es así? Una de las cosas importantes Que pasa cuando la gente Viene a la iglesia Especialmente En nuestra congregación Es esto Que ¿Cuántos saben que nuestra idea Es llevarte A que vos tengas Tu propia relación Con Jesús? Sí, amén Y que vos no vivas De relaciones prestadas ¿Cuántos me siguen? No Que vivas De la palabra Del ungido de Jehová ¿Cuántos me siguen? No Del pastor Soluciona Todos los problemas Del evangelio Está súper ungido Que Sino que vos Tengas tu propia relación Con Dios Cada día Porque eso es lo que Te va a mantener Cada día de tu vida ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Gloria a Dios Por los evangelistas Por los pastores Por todos los que te explican Porque son los que nos establecen Dice la palabra De Dios Sí, Gloria a Dios Yo creo en eso De hecho yo lo hago ¿No? Y es por lo que vivo Pero dejame decirte algo Si vas a sobrevivir La lección de la mujer cananea Es que vos necesitás Tener Un encuentro Con Jesús Sí, amén Y es la fe La que hace Esa parte Entonces hay una mentalidad De que tenemos que Hacerle todo fácil Por eso Moisés No pudo más Cuando el pueblo de Israel Lo hartó Hasta acá arriba Y se empezó a quejar Que querían carne Que querían cosas Y le decían En Egipto Teníamos McDonald's Y acá nos trajiste A comer esta porquería Y no hay una papa frita Y no hay un Big Mac ¿Sí o no? Ni una hamburguesa Con queso Entonces Ese cansó Viste Estaba cansado Y casi Escucharon bien Le costó Eso a Moisés Le costó Su entrada A la tierra prometida ¿Vos no me siguen? Esto no fue una cosa Sino más Yo quiero que entiendas Porque Moisés Se cansó No, ¿sabes qué? Hay un estudio Que se hizo Donde se dieron cuenta Que la gente rica Que se hace rica Vamos a decir Que nunca tuvieron dinero Por así decirlo Para que lo entiendas Y se hacen ricos Y de repente Tienen dinero Y te lo aclaro Y te lo aclaro Para las dudas Hay mucha gente Que trabaja Y se hace rico Y no tiene que ser narco ¿Cuánto pueden decir a mí? Y está bien Que la gente prospere ¿Vos? Que sabes que es bueno Y es necesario Bueno Pero hay un estudio Que se hizo Que cuando la gente Viste Sale de la nada Y trabaja duro Y se enriquecen ¿Sabes qué dice? Que hay un estudio Que dice Que la mayoría de ellos ¿No? No son capaces De enseñarles A sus hijos Cómo sacrificar Cómo ser responsables Y no ser despilfarradores ¿Cuándo me siguen? En otras palabras ¿No? Como que todos Los sacrificios Que ellos hicieron Es como que Bueno, no Vos mente No lo tenés que sufrir Entonces yo te doy todo ¿Sí o no? ¿Me comprendés? Entonces Hay como Que les cuesta A los padres Hacerles entender A los hijos Que ellos también Se tienen que sacrificar En la vida ¿Vos no pueden decir a mí? Que ellos también Tienen que luchar Por eso Me gustó mucho El ejemplo De Gabriel Batistuta ¿Saben qué? Gabriel Batistuta Es un capo Es un ídolo El desunido Es argentino ¿No? Pero ¿Sabés qué? El hijito De 18 años 19 Se quería comprar Un auto Y le dijo Papi Vos sos Batistuta ¿Sí o no? ¿Quiero un auto? ¿Y sabés lo que le dijo A Gabi? No No estoy todavía Acá y el otro No estoy acá Que está allá Ni este acá No El Gabi Le dijo Labura Se cayó todo Hasta Silvina Se le cayó todo Mirá Se cayó Se cayó gente En la iglesia Todo Dile la palabra mágica Escuchá Nene ¿Qué es el autito? Laburá Laburá Y sabés que El nene lo mandó A laburar El chioquito A sacar fotocopias A laburar El chioquito A sacar fotocopias Y el nene Y el nene Se tuvo que ahorrar La plata Para comprarse Su primer auto Para entender El valor Y el dinero ¿Cuánto pueden decir A mí? Bien Gabi Sos subidos Sos más ídolos Todavía ¿Verdad? ¿No? Es activa Pero es Escuchame Ese es el problema Que hay Entonces ¿Qué pasa? Básicamente ¿No? Ante la negativa De Jesús Esta mujer Escuchame No No solamente Sigue gritando Los discípulos La quieren parar Entonces Jesús Le manda Una La manda Para hacer Le dice Yo no soy Enviado Sino A las ovejas Perdidas De la casa De Israel En otras palabras Vos sos cananea Yo no vine Para vos ¿Cuántos me siguen? Vine para los judíos Y vos no sos Ni judío Hola ¿Vas entendiendo A donde apunta Jesús? No le está discriminando Le está diciendo Vos No tenés Nada que ver conmigo ¿Cuántos me siguen? Porque a vos Yo no te intereso Lo que te interesa Es que yo puedo sanar A tu hija Hola ¿Cuántos saben Que muchas veces Podemos venir A la iglesia Y Cuidado Confundir Las bendiciones Con el bendecidor Y querer Solamente La bendición Y no querer Al Dios Que te bendice ¿Si o no? Si Venir a la iglesia Y olvidarte De una parte importante Entonces ¿Qué pasa? En Mateo 15 25 Dice Entonces Ella vino Y se postró Delante de él Diciendo Señor Socorro ¿Por qué? Porque se dio cuenta Que qué pasaba Que se le estaba yendo Jesús ¿Cuándo me siguen? Ah Entonces acá ¿Qué pasó? La desesperación La llevó ¿A qué? Humillarse Ah Ahora hablamos Otro idioma ¿Cuándo me siguen? Ahora sí Jesús te va a hablar ¿Cuándo me siguen? Ahora estamos hablando Otro idioma Ah Ya no estoy Bien 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 Esa nena Mi hija Claro Jesús Hijo De David ¿Cuándo me siguen? Cuando vio que se iba ¿Qué hizo? Yo no sé cómo De haber hecho Para mí Que le dijo A Pedro Pedro No iba a poner yo Un ovni Y se dio la vuelta Y se fue corriendo Porque no la acaban Pasar ¿Viste? Y dice la Biblia Que se postró Delante de él O sea Se paró Lo hizo parar A Jesús ¿Cuándo me siguen? Hay algo Que cambió En este lugar Entonces Ahora su actitud Es completamente diferente Dejó de existir Y ahora Le comenzó a pedir En otras palabras Se humilló Se arrepintió Este es el primer paso Hacia una fe verdadera Es decir Señor Si tú no me ayudas Yo me muero Señor Si no te moves en mi vida Esto no va a funcionar ¿Cuándo me siguen? Y eso es lo importante Que tenés que entender En tu vida Quieres que algo cambie Necesitas venir Y postrarte delante De Jesús Y decirle Señor Si no me ayudas Esto no va a funcionar Y ahí Todo cambia ¿Entendés por qué Muchas veces Jesús no te contesta? Porque muchas veces Nosotros estamos Como esta cananea Es Jesús Hijo de la pibes Decime Ayudame Dame Tocame Si alambra Y Dios dice Ok Seguí pidiendo Yo sigo de largo Porque no vine Para eso Yo vine para aquellos Que tienen una relación Conmigo ¿Cuándo me siguen? Entonces la fe Realmente empuja Los obstáculos Hacia afuera Entonces Jesús Va ahora a estirar La fe de esta mujer ¿Si? En Mateo 15-26 Respondiendo Él dijo Y ahora Mirá lo que le dice Porque esto No es lo que parece Le dijo No está bien Tomar El pan De los hijos Y dárselo A Pluto ¿Cuánto pueden decir A mí? ¿Cuánto está Conmigo? Ahora No sé si entendés Pero Básicamente Lo que Dios Está diciendo Es Yo no voy a perder Mi tiempo Con una actitud Que no demanda fe Porque lo que pasa Es que vos primeramente Necesitás amarme A mí primero Y no amar la bendición Entonces El pan de los hijos ¿A qué pensás Que se refería? Se refería a una cosa Importante Al pueblo de Israel Pero qué interesante Que ¿Te acordás Que te dije? ¿De dónde venía Jesús? De pelearse Con los fariseos Que andaban mirando Que los discípulos No comían Con las manos limpias ¿Si o no? Estaban en la pavada La hermana Trajo pantalones ¿Si o no? ¿Eh? Estaban en todo eso Entonces Básicamente Ella le dice Mirá lo que Ella le contesta Y ella le dijo Si señor Pero aún los perrillos Él dice Comen de las mirajas Que caen De la mesa De sus amos Ahora no sé Si entendés Pero básicamente Le está diciendo Una cosa muy importante Le está diciendo esto Si Jesús Ya sé que hay mucha gente Que no le importa Pero si a ellos No les importa A mí sí Y lo que ellos desprecian ¿Por qué no me lo das a mí? Que yo sí lo quiero ¿Cuándo me sirve? Yo te quiero decir algo Cuando vos tenés esa actitud Vas a sacar cualquier cosa Que quieras de Dios ¿Cuándo me sirve? ¿Vos saben que mucha gente Desprecia las cosas de Dios? ¿Sí o no? Desprecia las cosas de Dios Desprecia a la gente de Dios ¿Sí o no? Déjame decirte algo Si vos sos cristiano Y la gente te desprecia Déjame decirte algo Hay recompensa para tu vida La vida dice Bienaventurados Cuando por mi causa ¿No? La gente Hable pavadas de ustedes Bienaventurados Cuando por mi causa A ustedes los tengan De loquitos De enfermitos ¿Cuándo me siguen? Gloria a Dios Por eso dice ¿Sabes qué es grande Tu gargón en el cielo? Pero interesantemente Básicamente Lo que esta mujer Le está diciendo Ahora que entiendo Que vos no sos Un control remoto Señor ¿Cuántos saben Que Jesús no es un alma? ¿Eh? Ahora que entiendo Que no sos Un control remoto Sino que yo Tengo que buscarte Y no solamente Buscar las bendiciones Sino que ahora Entiendo que vos Podés ayudarme Vos sos lo importante Si los demás No aprovechan Lo que vos sos Yo sí Yo lo quiero ¿Cuántos están conmigo? Y te digo Bueno vamos En esta noche Si los demás No aprovechan Lo que Jesús es Aprovechá el vos ¿Cuántos me siguen? No dejes que el mundo Te lo robe No dejes que la gente Te lo haga ¿Entendés por qué Muchas veces Yo soy pastor ¿Y por qué? Hay gente que viene A la iglesia Y no es bendecida Y no es tocado Yo te digo Muchas veces Porque vienen Con esta actitud Con esta actitud Crítica Con esta actitud De decime De bendecido Hey Jesús Acá estoy A ver si me bendecís Si no me voy De otro lado Jesús Ahí está la puerta Yo vine para las ovejas Perdidas de Israel No vine para vos ¿Cuántos me siguen? En otras palabras El de Jesús Te lo pongo de otra manera Yo vine para los que tienen Necesidad de médico No para los que se creen sanos ¿Cuántos me siguen? ¿Te das cuenta? Entonces si vos no tenés necesidad Dejá que hay otras personas Que sí tienen necesidad Que me van a escuchar ¿Van a estar conmigo? Entonces ese es el punto ¿No? Hoy en día hermano Yo te digo algo ¿No? En la iglesia Vos te das cuenta De una cosa Muy 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 terrible Que yo veo Que ¿Sabes qué? Me doy cuenta que Especialmente Y cuando hablamos De los pastores Y eso A la gente No le importa Cómo estás vos Le importa solamente A ver ¿Qué tenés? ¿Vos? Yo soy bueno Haciendo teatro Bueno listo Vení Vení Te ponemos grupo de teatro Pero vos no sabés Cómo estoy No pero no me importa Y vos Yo soy bueno Liderando Haciendo esto Bueno importa Te ponemos guada Pero no me importa Cómo estás vos ¿Cuánto me siguen? No me importa si tu vida Está bien Si clarifica Si no clarifica Si estás entero Si estás hecho pedazos Lo que le importa Al mundo Es todo lo exterior Todo lo religioso Como esta mujer cananea ¿Y sabés qué pasa? Lo triste Es que Jesús sigue de largo ¿Cuánto me siguen? Jesús sigue de largo En la vida Hay mucha gente Aún adentro de la iglesia ¿Sabés qué es terrible? Un hombre Que tuvo una visión De Jesús En el cielo Él iba a una iglesia Muy grande Y dice que el Señor Le mostró el infierno El cielo Y todo eso ¿No? Entonces sí Puede tener una parte Viste que hay mucha gente Que duda Que esto Que bueno Se comió una pizza De más Y vio cualquier cosa No, no Pero hay veces Que realmente Dios te muestra cosas Y dice que este hombre Veía su iglesia Y que la mayoría De la iglesia No se iba al cielo Dice Porque todos ellos Están La mayoría En cualquier cosa Menos En buscarme a mí En cuanto a mis hijos Entonces Mi pregunta es esta ¿No? ¿Qué vas a hacer Cuando tenés un problema? ¿Querés la bendición O lo querés a él? Y ahí es donde Esta mujer aprendió Digo Señor Yo te quiero a vos Y si los demás No lo quieren Yo lo quiero Amén Mirá Un evangelista internacional Llamado Reinhard Bonnke Cuenta que Viste Reinhard Reinhard Bonnke ¿No? Te imaginas que era Es Herr Aleman ¿No? Entonces Reinhard Bonnke Contaba que Él nació En un pueblito Que estaba a las orillas Del río Elba ¿No? En Alemania Entonces Contaba que Básicamente Los barquitos O sea No eran barcos Viste O sea De gran escalado ¿No? Pero vamos a decir Barcos Importantes Vamos a ponerle No sé De la pared hasta acá ¿No? Es un barco que Son Pesan unas cuantas toneladas ¿Cuántos mesías? ¿No? No hablamos de barquitos De los chiquitos ¿Sí? Entonces dice que Cuando bajaba la marea Obviamente Los barcos ¿Qué pasa? Quedaban ¿No? Y clavados en el piso ¿No? O sea Entonces ellos Venían Saltaban arriba Del muelle ¿Viste? Saltaban arriba De los De los barcos Y jugaban ¿No? Con los amigos Entonces dice que Pasaba algo increíble Y que era como Ellos lo llamaban Ellos lo llamaban El milagro ¿No? Y que dicen que Claro Cuando subía la marea ¿Qué pasaba? El barco Se levantaba de vuelta Y lo que era imposible De mover Imagínate Con toneladas Dice que ellos Con la pierna Él hacía así Y movía el barco ¿Cuántos mesías? De toneladas Simplemente con la pierna Hacían así Y movían el barco ¿Cuál es la diferencia? El agua ¿Estás conmigo? El barco Pesa lo mismo ¿Sí o no? El barco Está en el mismo lugar Pero cuando la fe Escuchame mamá Inunda todo Lo podés mover más fácil ¿Cuándo me siguen? ¿Te das cuenta? Entonces muchas veces Lo que vos necesitás En tu vida Es que básicamente Es empezar A inundar Tu vida de fe Cuando la fe Inunda tu alma Déjame decirte algo Lo que es inamovible Ahora se hace movible Lo que era imposible Ahora se hace posible ¿Cuándo me siguen? Déjame decirte algo Quiero que entiendas Mucha gente hoy No recibe a veces Un milagro de Dios Por esta razón ¿Sabes por qué? No porque Jesús No porque Jesús No los quiere sanar Sino porque ellos Están en una postura De exigirle a Dios Un milagro En vez de venir Y decirle Señor Yo te quiero A ti Y si vos Lo querés a Él Te aseguro que No tiene problemas En sanarte ¿Cuándo me siguen? No sé si entendés Entonces cuando Jesús Le está diciendo ¿No? Que no Aún Que no vine No es bueno La comida de los perros No dárselo a los perros De los hijos Dárselo a los perros No Esta mujer entiende Y le dice Señor ¿Sabés que hay mucha gente Que no te valora? Yo sí Si ellos no lo quieren Yo lo quiero Antes no entendían Antes estaba en una postura egoísta Una postura orgullosa Ahora que me humillé Ahora quiero todo lo que vos sos Vamos a decir ¿Y qué pasó? Cuando la fe inundó El alma de esta mujer Entonces en Mateo 15 28 Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer Grande Léelo conmigo Dale Oh mujer Grande Es tu fe Hágase Aleluya Hágase conforme A como tú quieres Como tú quieres No No le dijo Bueno yo voy a hacer El mirado como yo quiero No voy a hacer Lo que vos querés Vos no me siguen Y su hija fue sanada Desde aquella hora Esa es la fe hermanos Que realmente logra Errarte cosas Ese es el entendimiento De buscar a Dios Y decir Señor En esta noche Si viniste a la iglesia Escuchame bien Vos no viniste a escucharme a mí Vos no me viniste a ver a mí Vos viniste a este lugar A inundar tu alma con fe Déjame decirte algo Porque todas las cosas Que hoy son inamovibles Necesitan fe para moverse Y yo no la puedo hacer Dios lo puede hacer Es Cristo Jesús El que lo puede hacer Y es en esta noche Cuando vos inundas Tu alma de fe Cuando decís Señor Yo no quiero Tus bendiciones Yo te quiero a ti Que las cosas Empiezan a cambiar Y tu fe Tiene que estar lista Para saltar los obstáculos Y si otros No quieren a Jesús Yo le digo Señor Yo si te quiero Si a otros No les importa Señor A mi si me importa Y te digo algo En esta noche Jesús dice Oh mujer Grande es tu fe Hágase Así como tú quieres Y dice Y la niña O la hija Fue sanada En aquel Mismo momento Déjame decirte algo Necesitas un milagro Necesitas cosas Que cambien Hay problemas Que parecen inamovibles En tu vida Bueno Te puedo decir algo ¿Sabes cuál es la diferencia? Inundarlos ¿Cuánto me siguen? ¿Por qué no nos empeces A inundar con fe? No pastor Pues esto no se va a mover ¿En serio? No me digas Porque lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios Lucas 18-27 La fe de esta mujer Hermanos Empejó los obstáculos Hasta conseguir Un milagro de Dios Para su vida Déjame decirte algo No te vayas De este lugar No sacas de la iglesia Esta noche Sin obtener Un milagro de Dios Para tu vida ¿Cuánto me siguen? Vos podés hacer Lo mismo Que hizo esta mujer Lucas 18-27 Les dijo Lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios ¿Cuánto me creen? Y mirá tu rostro Cerrá tus ojos